Siempre innovando para ti Siempre dando de que hablar Y siempre dando lo mejor de lo mejor Buenas noches, prestaciones digitales en algo técnico Pero listo ya, estamos listos hoy Desde la presencia del Salvador Dito Diccio Buenas noches, bienvenidos amigos nuestros Esta noche es el aniversario Primer aniversario del disco TV Mil felicidades Por parte de la presencia del Salvador Dito Diccio Esta noche estamos listos hoy Y estamos listos hoy Este sábado La presencia de los amigos del Salvador Dito Diccio Estas veces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!